Bueno señoras y señores tenemos noticias sobre las pestañas en el explorador de archivos ya saben que les había comentado hace unos días que ya estaban disponibles pero que yo todavía no las tenía habilitadas porque estaban llegando paulatinamente a diferentes insiders en el canal de desarrollo ya me han llegado allí las pestañas ya las tengo por aquí no las tengo aquí en los ojos sino aquí directamente en nuestro explorador de archivos por aquí ya tengo el nuevo explorador que se me ha habilitado no ha llegado ninguna actualización sino que se ha habilitado automáticamente y vamos a poder tener por aquí ya las famosas pestañas que mucha gente ha pedido a windows a microsoft de durante muchos años para poder nosotros organizar de una forma mucho más sencilla y poder gestionar y no tener que abrir 20 ventanas de windows explorador para poder gestionar nuestros archivos sino que ahora vamos a tener las pestañas directamente aquí entonces nosotros vamos a poder gestionar ya con pestañas tenemos una nueva imagen también de la barra de búsqueda de la barra lateral aquí de navegación y vamos a tener las famosas y dichosas pestañas que mucha gente ha necesitado por muchísimo tiempo y vamos a poder navegar y vamos a poder tener diferentes archivos vamos a ver si podemos copiar por ejemplo de un archivo a otro vamos a copiar este archivo hola si se puede copiar aquí si se puede copiar acá o pegar acá por ejemplo a imágenes vamos a pegarla vemos que podemos gestionar todo el tema de copiado y pegado dentro de en diferentes pestañas por aquí no hay más opciones vamos a ver las opciones de propiedades o de opciones directamente aquí no tenemos nada referente a las pestañas directamente vámonos a la parte de de propiedades y pues aquí mostramos las partes de lo que viene siendo estas pestañas ya tenemos las pestañas allí vemos que en unas pestañas allí común y corriente podemos cerrarla directamente desde acá o presionando lo que es control w podemos cerrar también directamente las pestañas o podemos darle en agregar nueva pestaña será que no hay un atajo de teclado para agregar nueva pestaña sería bueno vamos a ver si presionamos windows más qué pasa pues nos abre una nuevo explorador entonces no sé si habrá un atajo de teclado para una nueva pestaña sería bueno ese atajo de teclado así como existe para poder cerrar la pestaña control w vamos a ver control e no nos sirve una nueva pestaña una nuevo explorador entonces sería bueno que te tuviese allí ese atajo de teclado ya lo hemos visto no no hay nada allí interesante no hay nada allí del otro mundo que llegan las pestañas cosa que se pedía hace muchísimos años desde la existencia de windows pero no ha llegado allí ya lo tenemos en el canal de desarrollo pero la noticia que tenemos es que microsoft también ha publicado el día de hoy una última build una build directamente en el canal beta tenemos ya una build en el canal beta la cual también ya incluye lo que son las pestañas en nuestro navegador aquí vemos entonces la información del anuncio de windows 11 insider preview en la build 22 621 que llega en este caso al canal beta como pueden ver aquí y las novedades que incluye son las pestañas del explorador de archivos y la actualización en lo que viene siendo la navegación entonces vemos que aquí para ayudarle a trabajar en varias ubicaciones al mismo tiempo se han dado cuenta de este tema 35 40 años después y la barra de título de explorador de archivos ahora tiene pestañas nos encantaría recibir sus comentarios sobre las actualizaciones de las pestañas que les gustaría ver a continuación vemos el explorador también se presenta un nuevo diseño actualizado en el panel de navegación izquierdo que le facilita la navegación a las carpetas y tal y tal y tenemos aquí toda la parte de problemas conocidos y demás que también está en esta build entonces ya no solamente está en el canal de desarrollo sino que también ya lo pueden encontrar en el canal beta que es un canal más estable que ustedes ya saben que pueden irse a la parte de configuración si pertenecen al al canal el programa insider pueden irse por aquí y pueden cambiar al canal beta por ejemplo si estaban allí en el canal de desarrollo pueden cambiar al canal beta si es necesario y pueden tener allí esta nueva actualización para que en el canal beta que es mucho más estable y demás puedan tener esta estas pestañas en el explorador de archivos de windows algo y tónico icónico para lo que viene siendo windows cosa que no estaba de ninguna versión de windows y que ha llegado allí directamente que ya podemos comenzar a probarlas la pregunta del millón sería si esta característica llegaría a la versión 22 h2 de windows 11 que está próxima a lanzarse de que de hecho ya yo la estoy probando en mi equipo principal en el canal de release preview y que también llegó te dejo por aquí información sobre esto llegó a por error a otros equipos que no eran compatibles y todo este cuento entonces no se sabe si de pronto esta característica nueva llegaría a usted alcanzaría a llegar a lo que viene siendo windows 11 versión 22 h 2 yo esperaría que sí porque es una gran característica que facilita la administración de archivos y que espero que llegue en esta nueva versión y que no la vaya a dejar microsoft para un windows 12 o windows 13 o lo que sea y que lo incluya ya directamente en esta nueva versión que va a venir de 22 22 h 2 que se cree que llegaría septiembre octubre no se sabe entonces allí de pronto si alcanza a llegar a esta versión 22 h 2 te dejo esta noticia tenemos una información allí interesante importante y vemos que tenemos las pestañas las pestañas o en oscuro vamos a ver aquí en personalizar por ejemplo el tema vamos a lanzarlo a claro y vamos a ver que en cuanto al explorador y lo tenemos porque no cambian vamos a cerrar aquí nuevamente vamos a abrir nuevamente aquí y ahora sí cambio se quedó ahí como que pegado vemos que se ve también muy bien en el tema claro yo creo que se ve mejor en el tema claro que en el tema oscuro las pestañas directamente y podemos ver aquí estas pestañitas que nos va a facilitar mucho más lo que viene siendo esa esa exploración de los archivos va a ser mucho más fácil directamente gestionar toda esta parte y pues allí tenemos esta información que les dejo en este vídeo ya saben que si ustedes quieren estar siempre informados sobre todo lo que pasa en los productos y servicios microsoft con windows con todos los temas ya saben aquí en jga it pro siempre te mando actualizado no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta allí para que me apoyes ya sabes no olvides seguirme en las redes sociales que puedes encontrar aquí abajo entonces nos vemos menos mal ya está disponible en las pestañas y ya podemos comenzar a probarlas esperemos que si llegue para la versión 22 h 2 que esté estará quizás disponible para todo mundo esperemos que sí y que no lo deje para para después microsoft porque ya sabemos cómo pasan las actualizaciones en microsoft a veces llegan bien a veces llegan mal a veces las lanza por error y todos los que de pronto aprovecharon ese error de que lanzaran 22 h 2 para equipos no soportados ya hay muchas personas que actualizaron hay que esperar a ver qué pasa con ese que el tema si ya quedaron así y se colaron allí en la fila o les va a reversar la actualización todavía microsoft no ha dicho nada acerca de eso y pues aquí les estaré informando cuando pase algo acerca de esta información entonces ya sabes no olvides suscribirte y no olvides seguir en las redes sociales para que estés pendiente a todos nos vemos chao chao